Hola y gracias por su interés en conocer más acerca del Grupo FIA. Nuestro objetivo es garantizar que usted y su plan de salud paguen gastos médicos solo y cuando ningún otro sea el responsable de pagar por sus reclamaciones. Al completar nuestro cuestionario y enviarnos los detalles a nosotros, usted garantizará que los fondos del plan de beneficios se mantengan disponibles y puedan ser empleados para pagar por sus cuentas médicas en el futuro. El Grupo FIA recibe y revisa todas las reclamaciones médicas que son procesadas por su plan de salud. Cuando detectamos una reclamación que pensamos pudiera ser responsabilidad de otro que no es su plan de salud, recopilamos datos adicionales respecto a su tratamiento para determinar si alguien que no sea su plan de salud es el responsable por el pago de la reclamación. También ayudamos a su plan de salud a recuperar dinero si su plan de salud pagó cuentas que debió haber pagado alguna otra entidad. En otras palabras, nos aseguramos de que la persona correcta pague las cuentas correctas. Es importante que entienda que no procesamos ni pagamos reclamos. La documentación de su plan debe indicar el contacto adecuado para indagaciones acerca de pagos. Las indagaciones realizadas por el Grupo FIA a nombre de su plan de salud cumplen a cabalidad la HIPPA, Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, por sus siglas en inglés, y su información personal sobre su salud es 100% confidencial. Esta información y su privacidad son importantes para nosotros. El Grupo FIA garantiza que toda PHI, Información de Salud Protegida, por sus siglas en inglés, esté segura y protegida todo el tiempo. Para ayudar al Plan de Salud y al Grupo FIA, es importante para todo miembro del plan ayudar en estos esfuerzos. Si usted ha recibido de nuestra parte un cuestionario sobre un accidente, por favor, no dude en responder contactándonos hoy. Incluso si el tratamiento no estuvo relacionado con un accidente, nos gustaría que se comunicara con nosotros, porque esta información nos permitirá actualizar nuestros registros y garantizar que usted no esté recibiendo cartas por situaciones en desarrollo. Para responder a un cuestionario, llámenos sin cargo al 888-986-0080 entre las 9 a.m. y las 7 p.m. hora estándar del Este. Al llamar, por favor tenga lista su identificación de reclamación. Envíenos un correo electrónico a accidentletter.fiagroup.com. Cuando nos escriba por correo electrónico, por favor incluya su identificación de reclamación en la línea correspondiente al asunto. Faxéenos el cuestionario completado al 781-535-5656 o envíe por correo postal el cuestionario completado en el sobre incluido. Esperamos que todas sus preguntas y preocupaciones hayan sido satisfechas. Gracias por mirar este video y esperamos tener noticias de usted. Gracias por ver el video.